Les cuento lo que estamos proponiendo, porque me parece que es importante sobre todo para despejar incertidumbre entre los que están justo a días de renovar. La idea es, primero que el seguro de caución lo de Nación Seguro desde el Banco Nación. Cuatro públicos objetivos, mujeres solas con hijos, matrimonios jóvenes, jóvenes que vienen del interior a estudiar y renovación de contratos. Son los cuatro grupos sobre los cuales vamos a poner la caución y la garantía de la caución no la tiene que poner el ciudadano, sino que la pone un fondo de garantía que el Ministerio de Economía tiene. ¿Qué es lo bueno que tiene esto de la caución? Además, lo charlamos con varias de las cámaras de inmobiliarias, como es caución del Banco Nación, automáticamente ellos lo tomarían como instrumento para poder, si vos vas con una caución del Banco Nación y de Nación Seguros, automáticamente funciona como una garantía suficiente para los propietarios, que lo es de hecho. Esto es muy importante porque ayuda a las mujeres solas con hijos, porque ayuda a los matrimonios jóvenes, porque nos da la oportunidad de que aquel que tiene el contrato para renovar no viva en la necesidad de encontrar la garantía, la extorsión sobre el precio, y además le da seguridad al propietario. De alguna manera, y el Estado aparece resolviendo este tema, poniendo además garantía que a Nación Seguros la hace solvente. El otro tema es que acompañado con esto, digamos, el mismo contrato que caucionás, tiene un crédito por 36 meses, porque la garantía es por 36 meses, un crédito con la mitad de la tasa, así como los créditos que le estamos dando a los monotributistas, para lo que son los primeros 90 días de alquiler. O sea, en realidad, no pagás los primeros 3 meses, te hacés, junto con la caución, de un crédito por 90 días, y eso lo que te permite es, si vos ya tenías ahorrada la plata de la renovación, el tema de la pintura, o la heladera, o el mueble, y además, para las mujeres solas, que si viene de una relación que se rompe, muchas veces la mujer además queda en una situación casi de indefensión.